¿Ya estás grabando? ¿Ya? Si Vale, vale Para... Para no perderte el mismo número de los videos de Kiefer Recuerda darle a la campanita Y así, y usted te avisará Pero, pero, yo no le di a la campanita ¡Oh, chica, tu madre! ¡No! ¡Muy buenas a todos, chicas y chicas! Aquí estamos de vuelta ¡Ay, qué así! Hasta luego os traigo, compañero Un nuevo video en el que vamos a viajar A viajar, Dios mío A la dimensión y al mundo De un jefe, un... ¡Ay, Dios mío! Kiefer, por favor ¿Qué cojones te pasa hoy? Pues, un jefe en pañales ¿Cómo te quedas? Y sí, mira quién tengo acá, compañero Tengo a mi sobrino ¿Qué tal estás, compañero? Bien, ¿y tú? Pendejo, yo estoy bien Bueno, esto, esta dimensión No la descargué, o sea, de otro Porque, digamos, casual O inusualmente, o no sé cómo cojones Pero la mayoría, pues, crean esto, ¿no? Es una persona que crea esto Pues, en este caso, yo lo he creado solo, ¿vale? Y mi sobrino me ha ayudado también a decorar Y a otras cosillas, ¿vale? Así que, pues, nada Espero que apoyen muchísimo este video La película aún no ha salido De jefe en pañales Que, pues, yo la vi Me quedé flipando Porque se ve muy buena Y es de los creadores de Shure, ¿vale? O sea, ¿qué te puedes esperar? Que, pues, obviamente es una gran película Todavía no ha salido Pero pronto va a salir Y aquí les traigo un mapa Que me base a los trailers Que todo Que han publicado, ¿vale? Así que eso lo ha pasado Vean los trailers Para que entiendan este Claro, tienen que ver los trailers Para el que no ha visto esta película, ¿vale? Así que, bueno, chicos Vamos a empezar el portal Lo he hecho con lana negra Y lana blanca Ya sabéis que los mods Los voy a dejar en la descripción del video Siempre y cuando lleguemos a la meta de like Y en este caso vamos a poner ¿A cuánto? A... A... A 10.000 likes Vale, pues vamos a ponerlo A... 10.000... Like, compañero Pues... Nada, por favor Pásame el ítem Para activar el portal O no, yo lo agarro Y tú lo activas A ver, dámelo Dámelo Y... Te lo doy otra vez Y tú lo... Ok, ya Vale, pues empecemos Vale, pues el portal Se activa, obviamente Poniendo el agua aquí, ¿vale? Que es una agua mágica Y... A la cuenta, vente Vamos a agarrar vuelo Y vamos a esa dimensión Que madre mía, chicos Le va a encantar, ¿vale? Porque toda la madrugada He estado trabajando en eso Venga Uno Dos Y tres ¡Vamos! ¡Corre! Ya estoy Vale ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? No te veo Aquí estás, pendejo Vale, ya te vi Eso está rico Vale Empezamos aquí, como veis En la carretera Y ahí está la casa ¿Vale? Quiero decir que no está 100% Digamos Basada a la película Pero sí Más o menos, ¿no? Porque... Porque no ha salido Y solamente en puros trailer Pero ya os digo que le va a encantar, ¿vale? Aquí hay dos carritos Agarra tú el tuyo No, yo agarro este mejor Vale Y me voy a montar Y ala, mira como me veo Vale, pues en la película También salen los carritos Así pequeño, ¿vale? Y aquí ya tenemos Lo de nosotros Vente, compañeros Pura carrera No, el tuyo corre más Joder Vale, a ver No, no, no puedo ver Vale, por aquí Vamos a estacionarlo aquí Vení, vení, vení Voy De retroceso Ahí Ya está Sí No, el tuyo es de los antiguos Vale, ven Vamos ahora a entrar a la casa, chicos Y aquí empieza lo bueno Espérame, espérame Ven, apúrate, Joder Te abro Primero a las chicas Eso Vale, pues aquí estamos en la casa Y como veis Es una pasada, ¿vale? A la vista normal Aquí vemos al chico Que esté siendo el hermano Del bebé Que van a adoptar los padres, ¿vale? Él tiene siete años Y se llama ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo Ting, ting, ting Algo así Creo que se llama Ting No me acuerdo muy bien Vale Aquí tenemos al padre Que es idéntico, ¿vale? Porque también usa lente Y el color del pelo es marroncito O sea, es igual Y aquí tenemos A uno de los bebés, ¿vale? Que para mí va a ser El favorito De lo personal, ¿vale? Porque es el más El bebé más grande El gordito Y el que siempre está comiendo ¿Sabéis? De hecho, come galletas ¿Veis? Lo puse aquí con... Y aquí es gracioso También Y aquí con galletas ¿Vale? Porque en la serie También come galletas Como veis Todo está decorado Perfectamente O sea, todo El baño lo hizo mi sobrino Así que pues Está muy genial Y pues Este video Esta dimensión La estoy explicando Así como Como diferente ¿Sabes? Porque yo Fui el que la creé Y por la cual Pues a lo mejor No tengo un poquito Esta dimensión Y mundo Diferente A la hora de comentar Más y que embargo Pues no va A dejar siendo Una pasada Porque mira Todo está Bien hecho Vamos a pasar A esta parte de acá Que esta parte Aquí los padres Se ponen a ver Desde afuera Y dicen Ay, que están jugando Y en realidad Tienen su historia Y se están matando A él El hijo El chiquito El chiquito Con el bebé Vale, chicos Pues ahora Vosotros se preguntarán ¿Dónde estará El bebé jefe? Pues mira Hasta aquí Este se colió Sí ¿Dónde está? Joder, está diciendo Pues Vale, vamos a chequear Para que ellos vean También por aquí ¿Vale? Y de último Vamos a ir dejando Lo mejor Todo está bien decorado Vale Pues Aquí Chicos y chicas Abre la puerta Que tú sabes Dónde está Pues Mira Dónde está El bebé jefe O sea Es igual Vale Quiero decir Que la skin La creé yo Vale También ahí La hice Busqué Imagen de Google Y lo hice Casi idéntico Vale Para no decir Idéntico Pero es una pasada Vale Como veis Tiene el traje Ejecutivo Y le puse un teléfono Porque en el trailer Él justamente Sale En la cuna Y yo voy a Pues Voy a hacer el papel Del niño Vale Que está por allá Él entra Y lo está Lo está Escuchando Hablando O sea Aquí se ve Realmente igual Y eso lo pasa Y prende la luz Y dice ¿Qué estás haciendo? O sea Sí Y una de la parte Más graciosa Es cuando le dice Que saca dinero Y dice Cómprate algo A ti también Cómprame esta Eso lo pasa Chicos A lo mejor No me entienda Y dice Que estoy tocado Pero Tienen que ver El trailer ¿No? Vale Pues le tengo Una sorpresita Porque en el trailer También aparece Como una especie De oficina En el que ya El jefe Lleva al niño ¿Vale? Para allá Y pues Esa parte Yo se la tengo Acá Eso lo pasa ¿A que sí? Vale Pues como veis Puse aquí En el trailer El de 7 años Va a ayudar Al chiquito Y este es el perro Estos son los niños Estos son los patos Los gatos Y ahí ustedes ven En el trailer Ah vale Vale Bueno Él se refiere a la pantalla Porque la pantalla También es casi idéntica Porque obviamente Aquí no podemos dibujar Pero como veis Eso lo ha pasado Puse aquí los bebés Esta clase de bebés Que se ve como El más común ¿No? Y los cloné Para que se vea Sumamente épico O sea Se ve realmente Aquí ya me imagino yo Si este vídeo Tiene muchísimo apoyo Puedo hacer un roleplay Con mi amigo Scassi Con mi sobrino Con muchísima gente más Basada A esta película ¿No? Que sería un jefe En pañales Yo a mí me gustaría Y si tiene apoyo Pues lo haría ¿Vale? Como veis Esta casa está llena De sorpresas ¿No? Y de decoraciones Muy guay Pero ahora Le voy a enseñar Una parte En la que también sale El trailer Que sería En la parte de atrás Donde está jugando ¿Dónde cojones? Va hijo de tu madre Regresame la galleta ¿Dónde está? Sobrinito Morenito ¿No? Vale Pues yo Puse por acá Esto Y mira esta parte Chicos Esta parte Es super guay Porque aquí Con el monstre Puedes agachar Y los puedes vigilar A ese hijo de su madre Ahí está el gordito Se está comiendo Todo a galletas Madre mía Que clotón Míralo 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 A ver Si lo veo Ahí está Ahí está Madre mía Ahí está el padre Vale Pues como veis Aquí está También puse coches Porque en el trailer Salen que Que los trae Y demás Sí que sí Me faltaba un personaje Pero es el comienzo ¿No? Cuando ya salga la película A lo mejor haga una más Idéntica ¿Vale? Este sería como La versión beta Y ya la oficial Cuando salga la película ¿No? Siempre y cuando tenga apoyo Este vídeo Así que Bueno A mí me ha encantado A ti compañero ¿Te ha gustado? Sí Me encanta Vale Pues a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah la cocina La cocina ¿La cocina dónde está? Sí La cocina se la enseñamos Ya creo Que está la cocina Que la cocina también La hizo mi sobrino Con razón ahí No Enseñándole la cocina Sí Claro Porque la hice yo Vale Pues a ver ¿Qué parte me faltaron? Por aquí Pim pam Y bueno No Todo está bien hecho A mí me ha encantado muchísimo Pienso meter A la mamá también Y demás Y vamos a decir Metos comando también Para ponerlo como un modo Minijuego Simplemente ya en puro roleplay Es una pasada compañero Vale A ver Vamos a ir Vamos a despedirnos Donde está el bebé otra vez Para Mira a este hijo de su madre A ver Aquí que sin duda Este es el El protagonista ¿No? El El mejor Madre mía compañero Pues nada chicos Espero que le haya encantado Que le haya gustado Reventar ese botón de like Compartirlo con vuestros amigos Y a ver si me puedo sentar Y sígueme En mi hermoso Instagram y Twitter ¿Vale? Voy a dejar el canal De Visaurino también Para que se pasen Y pues ya está Si este vídeo tiene apoyo Tal vez siga con esta serie En roleplay Y haga una segunda versión Oficial Cuando ya salga la película Muchísimas gracias De corazón Por todo el apoyo Y espérate Un gran contenido En mi canal Ya sea secretos Curiosidades Y muchísimas series Del roleplay Que van a seguir En el canal Y cosas Dentro del juego Muy misteriosa Que pues tú No sabía O te falta por descubrir Minecraft es un mundo Lleno de diversión Y de cosas Que todavía Te faltan por saber Ahora sí que sí chicos Yo me despido Y hasta luego Bye Chao Vale Pues ahora Ahora John Kayver Oh me dice Hello Kayver Hello Estoy en tu mundo Me cago A ver Vámonos aquí En la oficina Pues ya está Me voy a dar clase Adiós